Seguimientos y noticias fin de semana. Pese a las denuncias de la comunidad, el grupo delincuencial que se hace llamar el tren de los alemanes ha incrementado las amenazas. ¿Cómo los están hostigando, Mayra? Buenas noches. Rafael, televidentes, muy buenas noches. Pues este panorama es bastante complicado para vecinos y comerciantes. Estos delincuentes están haciendo videos donde muestran pistolas y fusiles para amenazarlos. La comunidad también nos habló de los homicidios y este grupo sería el responsable. Un comunicado para toda la gente de Casandra, todos a sus alrededores, que poco a poco nos vamos a ir parciendo atentamente en la K47. Estamos en esta zona y todo aquel que esté moviendo líneas de marihuana, de droga, de peligro, lo que sea, tiene que buscar manera de lidiarse con nosotros. Estos son los mensajes que los vecinos del barrio Casandra en Fontibón están recibiendo. El grupo que está generando miedo se hace llamar como el tren de los alemanes y ejercen su poder desde hace unos meses con amenaza. Estamos esperando, llegan, siguen muy malos, hay problemas al lado, ¿oíste? Su último asesinato fue el pasado sábado a las nueve de la noche en el barrio La Alameda, un muchacho colombiano. Y los habitantes del barrio estamos en zozobra porque somos muy amedrentados por amenazas, por videos, con sus armas. La situación viene empeorando desde el pasado mes de junio. Dos hombres fueron captados en video cuando dejaron en varias casas este panfleto. El comunicado anterior es para que la gente del barrio Casandra sepa que los estamos buscando, al ruso y al mudo, ya que están más que comprometidos con el tren de los alemanes. No los queremos ver a ellos y a ninguno de los que estén con ellos, sea hombre o mujer, se van a morir. Eso inició hace más o menos como 20 o a un mes que pues dejaron esos panfletos por acá en varias casas. Pero en realidad la gente pues no quiere hablar mucho acá en el barrio. Para la comunidad, el barrio está tomado por las bandas delincuencias. Pues la herida del caso, ya han sido varios homicidios cometidos por este grupo. Lo que más piden los vecinos es ayuda por parte de las autoridades. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.